Sabemos que la semana que viene es una semana muy grande para ti. Empecemos con tu participación este domingo en Nuestra Vista Latina. ¿Cómo te sientes de regresar a esta competencia? Contentísima, imagínate, contentísima. Ahora estoy del otro lado. Entiendo perfectamente en qué posición están las chicas, qué sienten, qué piensan. Llevo un reto muy, muy divertido donde tú puedes dejar de ser tú y convertirte en esa persona que realmente desearía ser o sacar todo lo que ya es por dentro que a veces no te atreves a hacer. Y es la personificación obviamente de mujeres, cantantes, Jennifer López, o sea, etcétera, 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 de mujeres que le van a dar ese toque único a cada uno en el escenario. Así que vamos a ver qué tal les va. ¿Cómo te sentiste de ver a todo ese equipo con el que trabajabas antes? Me imagino que unas emociones encontradas, ¿no? Sí, sí. De hecho, ayer fui a hacerme el feeling, la prueba de vestuario y entré y dije, wow. Ahí viví dos años de nuestra belleza latina y un año de mira aquí en baile. Entonces, como que muchas emociones siempre cada vez que voy allí al estudio. Y ya estoy loca que sea el domingo literalmente. Ahí estaremos atentos para eso, como también estaremos para el Latin Grammy, tu primera vez formando parte de esta ceremonia. Cuéntanos un poco de lo que vas a hacer. Súper feliz, muy emocionada y agradecida por esta gran oportunidad. Estaré backstage conduciendo durante el show principal de 8 a 11, llevando todo lo que pasa detrás del escenario, cuando suben, cuando bajan los artistas, que se sudan, que si se cayeron, que si alguien estornudó. O sea, todos esos detallitos que nadie ve, ahí lo voy a estar llevando yo. ¿Ya viste los ensayos o tienes idea de las presentaciones que vamos a ver este jueves que nos puedas adelantar? Pues mira, no te puedo adelantar nada porque hay muchas sorpresas. Muchas sorpresas increíbles que, si te la digo, pues la daño, la daño para el público. Entonces, yo creo que lo importante ese día es relajarte en casa, en su sofá, gente, comida, invita a familiares tranquilitos ahí a bailar, a cantar, a disfrutar, a brindar. Y obviamente lo más importante que es celebrar la música en familia. Y en persona, ¿no? O sea, volver a hacer este tipo de presentaciones y de award shows con gente, con el público, como antes lo hacíamos, ¿no? Exacto. Eso me emociona mucho también porque la gasolina del presentador, del conductor, del cantante, del músico, son los aplausos de la gente y hacían mucha falta ya. Así que estamos súper contentos de que sea totalmente en vivo, de que ya haya gente en vivo ahí con nosotros aplaudiendo, disfrutando. Esa energía que uno recibe es incomparable. Cuando está vacío es otra cosa, pero cuando el público está ahí, eso es otra fragancia. ¿Sabes cuántos outfits vas a tener esa noche? ¿Qué nos puedes adelantar de eso? Sí, mira, yo estoy ahí, ya tú sabes, en ese proceso del estuario. Para mí siempre es estresante porque es como que, mira, no me gusta, si me gusta, pero cámbiale esto, ponle aquello. Imagínate, a este punto yo todavía no tengo un vestuario elegido. Así que ya tú sabes, estoy en ese proceso medio estresante. Pero al final del día, ¿tú sabes qué? Al final del día, ponga lo que se ponga, lo importante es la actitud. Sí, te vas a ver espectacular como siempre lo haces. ¿Sabes cuántos vas vestidos? ¿Cuántos voces vas a tener esa noche? Yo creo que para, yo creo que dos, dos o tres, dos o tres. Sí, dos o tres, Dios mediante. Ay, ay, ay. Mira, también tenemos El Gordo y la Flaca. Te seguimos viendo en El Gordo y la Flaca. Te vemos en comerciales de Spectrum. Estás en todo y nos voy a tratar de verte que estés triunfando. Cuéntame también de lo que se viene, porque también filmaste una película este año, ¿no? Sí, estuve en marzo, durante el mes de marzo, en la República Dominicana, filmando esta película, Flow Calle. El año que viene, Dios mediante, se estrena. Todavía no hay fecha. Pero te digo la verdad, es una película muy bonita, con un mensaje muy bonito. Toca temas de hoy en día, de esas personas que quieren convertirse en lo que quieren ser, cantante, doctora, artista. Y creo que en la película, obviamente, el tema es de una cantante, pero aplica para cada persona diferentes carreras, el mismo proceso de intentarlo, de salir de, tal vez, un barrio, comenzar desde cero, pensar que no puedes, y de repente lograr tus sueños y verlo hecho en realidad. Es muy importante que la gente lo vea, que se inspire, que se identifique con los personajes dentro de la película. Así que, ya tú sabes, estoy esperando por minutos, segundos que salga. Vienes cobijada de grandes artistas en esta película, ¿no? Por ahí me enteré que Farina, no sé, otros artistas. No, ¿qué nos puedes contar del elenco? Está Farina, está Zion, está Musicólogo, que es un urbano de la República Dominicana, está Kiko el Crazy también. Hay muchos artistas y actores, este, que pude yo compartir allí, aprender muchísimo de ellos. Fíjate que, yo pensaba que iba a ser más complicado, ¿sabes? Todos esos artistas, cantantes, súper, ¿sabes? Con su trayectoria, ya yo decía, Dios mío, ¿será que se iba a correr todo bien? O sea, egos, para nada. Cero egos. Todo el mundo a tiempo, todo el mundo súper dispuesto a cooperar, ayudar con las líneas aprendidas. Para mí fue una experiencia increíble de principio a fin. ¿Te interesaría incursionar dentro de las telenovelas? Obviamente vemos que Alejandra Espinosa ha hecho telenovelas, en su tiempo también vino San Francisca. ¿A ti te interesaría, no sé, formar parte de una producción de Televisa y de Univisión? ¿Sabes? Claro que sí, yo no me cierro, no me cierro. Yo creo que cada oportunidad te da un conocimiento diferente. Le sacas ese juguito y esa cosita que te llevas contigo, sí, hambre ese conocimiento. Y lo aplicas en diferentes proyectos. Así que, claro, no, no me cierro. Televisa y Univisión están rehaciendo telenovelas clásicas en versiones modernas. Lo hemos visto con Rubí. El próximo año lo veremos con Los Ricos También Lloran. Si tú pudieras hacer una telenovela clásica en versión moderna, ¿cuál querrías hacer? ¿Sabes qué? Vivan los niños. Hace falta una novela de niños. A mí me encantaba. Cuando era chiquita la vi a tres veces al día, en diferentes canales. Me fascinaría. Obviamente yo fuera la profesora, la maestra. Pero sí, hace falta, ¿no? O sea, ya no vemos esas telenovelas infantiles como antes. Exactamente. A mí yo amo ver eso. En verdad, yo tengo 30 años hoy en día, pero a mí me encantan las películas de muñequitos, de Disney. Yo amo ese tipo de películas porque me desconecto de mi realidad a veces. Por más feliz que yo sea, ¿verdad? Pero como que me desconecto y me voy en ese mundo de ellos y yo soy feliz, feliz. Ahí estaremos. Bueno, atentos a todo lo que se viene contigo. Sabes que en el espacio te queremos muchísimo. Te pido un saludo a Espacio Mitrosa. Que no se pierdan el Latin Grammy la próxima semana. Claro que sí. Toda la gente de Espacio, les quiero muchísimo. Gracias por su apoyo siempre. Y no se pierdan el Latin Grammy jueves 18 a partir de las 7 de la noche por Univision. Los quiero. Gracias por ver el video.